Y voy corriendo, parece que a mi lado Las cosas van más lento, y creo que es normal Estoy en despacio con la velocidad Las cosas van más lento, y sé que es normal Cuando vamos, vamos, vamos Pienso en un reflejo Cuando vamos por la playa Pienso en un reflejo Pienso en un reflejo Pienso en un reflejo Pienso en un reflejo